Sabemos que al humilde Juan Diego, que utilizaba su tilma o ayate para cubrirse y cargar objetos, en el mes de diciembre se le apareció la Virgen y le dijo que quería un templo para escuchar y atender las necesidades de sus hijos. Y luego, haciendo que brotaran rosas de castilla, lo envió a la casa del obispo Fray Juan de Sumárraga, donde, al extender su ayate, quedó milagrosamente estampada la imagen de la Santísima Virgen. Pero, ¿sabes dónde estaba la casa del obispo? ¿Dónde fue el lugar del milagro? Sabemos que dos años después de su llegada, Fray Juan de Sumárraga adquirió la llamada Casa de Medel en la actual Calle de Moneda, y posteriormente compró los dos predios contiguos. El propio obispo informó sobre el arreglo de la casa en abril de 1530. 150 pesos son que se gastaron en las obras de dicha casa, en una escalera grande y un retablo, y un confesionario, y puertas, y otras cosas de atajos y cámaras, y suelos en las azoteas y cerraduras, para que la dicha casa estuviese en recogimiento y honestidad, y en pagar a los maestros indios y gente que en ello anduvo. Pero, ¿dónde estaba la casa de Medel que compró y arregló el obispo? Para conocer el lugar, debemos recordar que, al frente del campanario poniente de la actual Catedral de México, se construyó la Iglesia Mayor, una pequeña construcción que después sería elevada a grado de catedral, y posteriormente demolida para levantar la actual. Por ello, era importante que la casa del obispo estuviera cerca, y como lo verás, estaba a unos cuantos pasos, en la actual Calle de Moneda, frente al costado norte del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, hacia donde nos dirigimos en este momento. La Calle de Moneda es quizás la calle con más historia en todo el continente americano, porque ahí estuvo la primera cantina, la primera imprenta, el primer museo y la primera Academia de Bellas Artes en la Nueva España y México Independiente, pero también el primer arzobispado, sí, justo en el costado norte del Palacio Nacional. El edificio color mostaza que está en la esquina que forman las calles de Seminario y Moneda, fue en 1553 la primera sede de la Universidad Pontificia, madre de la UNAM. Justo en la parte baja, con fachada de piedra, se inauguró en 1857 la primera cantina de la ciudad, con la licencia número uno de la capital mexicana, firmada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Inicialmente no tenía nombre, pero en 1878, cuando se inauguró frente a ella el monumento hipsográfico a Enrico Martínez, que en su parte baja marcaba el nivel de varios lagos como el de Texcoco, Xochimilco y Zumpango, la gente comenzó a llamarla El Nivel, por lo que la cantina pronto fue conocida con ese nombre. Desde la calle de Seminario, así se ve la fachada de cantera de lo que fue la cantina hasta la década de los años ochentas. Al dar vuelta en la calle de Moneda, veremos una placa que recuerda que, en este solar, se fundó en 1553 la Real y Pontificia Universidad de México, por Real Cédula de Felipe II. Aquí podemos ver la placa. En la parte alta tiene el escudo nacional, y la inscripción en latín dice, para un duradero recuerdo de la Pontificia y Real Universidad, erigida por mandato de Carlos V, por el excelentísimo Antonio de Mendoza en este lugar, el 3 de junio de 1553, la cual floreció hasta el año 1860. La Universidad Nacional de México dedica este monumento. Después de ver la placa, damos una última mirada a este edificio, y seguimos avanzando por la calle de Moneda para conocer el lugar donde quedó estampada la imagen de la Virgen en el Ayate. Pero es necesario comprender que, aunque el lugar es el mismo, la construcción no la veremos como en tiempo de Juan Diego porque ha tenido cambios. El edificio que nos interesa es el siguiente, con un color cercano al naranja. La casa o palacio del arzobispo resultó seriamente dañada durante la inundación de 1629, por lo que, en 1720, sufrió cambios y fue ampliada por el arzobispo Pérez de Lanciego. Dos años después, en 1722, en una sección del edificio, se construyó la cárcel a la que se le conoció como la cárcel de la Perpetua. El aspecto actual se le dio entre 1730 y 1747, cuando Juan Antonio Bizarron y Eguiarreta, arzobispo de México y virrey de la Nueva España, reedificó el palacio en su totalidad con el arquitecto José Miguel de Rivera Sarabia, quien le dio la portada monumental con pilastras estípites entre las estípites hay una cita en latín del capítulo 21 del Apocalipsis. Aquí a la izquierda, el que estaba sentado en el trono dijo, y a la derecha, yo hago nuevas todas las cosas. En este lugar vivieron 33 arzobispos en total, hasta que la nacionalización de bienes eclesiásticos los obligó a dejar esta sede. Desde entonces, se establecieron aquí las oficinas de la contaduría mayor, el archivo de hacienda, la pagaduría de pensiones y una imprenta, mientras que la sección que fue la cárcel y el segundo patio, fueron vendidos a particulares. Actualmente, es museo de la Secretaría de Hacienda y exhibe las obras con las que los artistas plásticos pagan sus impuestos. Un dato interesante es que, en la prisión de este lugar, el 4 de octubre de 1808, murió el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, detenido por estar en favor de la independencia. Uno de los patios se ha techado para poder realizar conciertos y otros eventos. El otro patio tiene un jardín y una fuente, pero la calma de este lugar se sacudió con el sismo de 1985, por lo que fue necesario hacer trabajos de restauración, y al revisar la cimentación, se encontraron restos del Templo de Tezcatlipoca, y esta pieza que se llevó al Museo de Antropología. Las esculturas y pinturas del museo se exhiben en los pasillos y en diversas salas. Pocos saben que esta escultura que se encuentra en el Atrio Poniente de Catedral, con Juan Diego y Fray Juan de Sumárraga, fue bendecida por el Papa Juan Pablo II, y se hizo con el propósito de que se colocara en alguna parte del palacio del ex arzobispado, incluso en la calle frente a él, para recordar que allí fue el lugar del milagro. Pero lamentablemente, las autoridades civiles no lo permitieron, por lo que la escultura tuvo que ser colocada en este lugar en donde pierde su sentido. Pero, con escultura o sin escultura, con una placa o sin ella, esperemos que poco a poco la noticia de que en este lugar se quedó grabada la imagen en el ayate, haga que cada vez más personas conozcan este dato y comenten entre sí que esta es la calle y la casa del milagro. Y antes de dejar este lugar, menciono un dato interesante que sucedió justo frente al ex arzobispado, en el primer piso de Palacio Nacional. Esta placa recuerda, aquí estuvo la habitación donde murió, la noche del 18 de julio de 1872, el licenciado don Benito Juárez, Presidente Constitucional de México y Benemérito de las Américas. Y con esta información, nos despedimos de esta calle que conserva muchas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!